bienvenidos a otro vídeo más chicos como podemos ver para de nuevo aquí dando las caritas que tal seco como estado? pues bien vos siempre ahí chamando con todo porque ni me iba a bañar me estaba enfatado ando porque voy llegando de despuntar maicillo porque mañana quiero ver si lo molemos en la máquina está bueno esperando ya pero hoy termine ya se puede decir que estoy libre ya vamos a ver entonces entonces todos días vamos a hacer siempre grabar porque yo también estaba ahí alejado ahora vamos a traer con todo ya cuando vas a desgronar mañana mañana y tenemos también una carita jara que el tiempo no verse allá en los vídeos verdad pero aquí ya estamos aparecimos mucho trabajo si es cierto ahí está con todos los trabajos ya casi tenemos ya solo este mes solo gente trabajadora 2000 2020 solo gente huevona va a ver porque no va a haber trabajo de enero para allá todos libres todos libres si ojalá que si verdad ya nos tiramos ya al río a la pesca ajá cabal a hacer seca atarrayar a cueviar vamos a ir a punchar esta vez también así vamos a alinear también vamos a ir a la playa también que ya va a ser el mero tiempo de ir a la playa el primero si no te quisiera adelantar por ahí seco al a la playa antes si yo quisiera este fin que fuera ya si verdad fuera bonito fin de semana este sábado hermosura allá a la playa si yo quisiera ver a las chicas bien vaya bien sexy te gusta ver a las chicas en bikini por eso guay tal jaro que vamos a ir a la playa para que ver a las chicas en bikini correcto oíste bueno vamos no conozco la playa pero bien no conozco la playa pero bien no es que dice que él ha ido al mar como él confunde la playa con el mar no no son son diferentes ajá ajá es otra cosa dice a ver como bueno pero por mientras también sus trabajos y después a vos también te falta poquito a mí me falta poco bueno estoy comenzando esta comenzando esta es cierto yo estoy comenzando yo estoy lejos del otro año todavía y dándole el otro año le llega quizás va si bueno también me voy a visitar a otras caritas verdad también vamos a Katherine Katherine como le ha ido Katherine un digo que bien uy ya Katherine y por qué tan calladita hoy siempre con un dolor de cabeza nada más estaba bien enfermo pues dale cállate de ahí bueno pero ya estamos aquí verdad vamos a dar lo mejor siempre así es a ponerlos activos ya de nuevo porque vamos a comenzar verdad ya tenemos tiempo no tener videos arriba y a darle con todo así es estamos con todo ahí pedir a los suscriptores verdad que siempre nos están apoyando bueno ahí están los apoyos de Katherine apoyen a Katherine tenemos también a Caritas este par de monos vergon vergon bicho que hay monos tienen una mona no pues nada o sea un animal pues un animal bueno ahí tenemos también a Walter verdad bueno Walter estuvo bastante enfermo me contaron Walter no te pudiera ver pero estuviste molesto verdad si ya tenemos a otra carita no pues aquí siempre con todo está bueno mira ahí como te fue vos ya ya estás libre ya ya estás con todo a darle o qué no pues claro ahorita ya estamos un poco desahogados ya salimos del estudio y todo eso era la trago que teníamos para grabar si es o si pero ahorita ya estamos siempre con todo y de trabajo como estás no has trabajado o qué nos ha ido a echar la máquina no wech no he ido a echar la máquina porque o sea estoy algo mal de la vista oh si está bueno entonces vamos y tenemos a Ingrid también dice que está mal de la vista no hubiera que me agarrar y si es que te están volviendo sarco si yo creo que si eso es el cambio es el que te está molestando a vos dale 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 bueno pues vamos con Lexi ahí que está arriba de un árbol que tal Lexi cómo ha estado pues un poco enfermo ay dios no pero ella es la mente solo gente enferma jajaja 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 no pues no creo yo te veo más alentada trabajar yo trabajo pero siempre cuando llegan las enfermedades aunque uno pues esté bien alentado le cae a ver al mes ahhh jajaja ehele da risa HUBO que qué pegaste que acabó el tiro me yo 3 meses me enfermo yo de todos los meses yo de todos los meses ah buen ahí tenemos a Nexi que le agarra feyo a los 3 meses y dat nossa o al mes hee lo verá que le agarra feo los 3 meses a Ingrid nu gajaja compulsión ¿Y a vos Cristian? ¿A los cuantos tiempos te has enferma? No tenes hermano No, últimamente he aguantado bastante ¿No has pasado con gripe, calentura o algo? Si pues Dolor de oído ¿Y esa carita que se me esconde? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Nada aquí, siempre relax El vio va que jugando están, ¿verdad? En el teléfono Yo sé por qué están allá Como que abajo no les pega la señal No les pega la señal, no por eso se han subido hasta arriba Aquí llega más la brisa ¿Será? Y aquella va a estar mensajeando ahí también que no le pega la señal ¿Queso? ¿Queso? Sí ¿Queso? 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 Está bueno el ataque Está bueno el ataque dice Está bueno ¡Ey dale dale! ¿Ey bocas? ¿Esta bien esta? ¿Esta bien esta? Ah será verdad Jajaja Bueno ahí tenemos la vista también verdad que se da siempre en los en vivos aquí donde venimos a grabar Ahí ven la vista que hermoso está Ahí tenemos el perro también del seco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La pantera? ¿Dónde está? 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 No, pero así dicen las gorras, no sé ¡Oh! ¡Raco! Voy a pensar que uno inventa cosas ¡Oh! ¡Raquín! ¡Raquín! Creo que fíjate No me estás a borrar de aquel del zurdo ¿De aquí? ¿Del bueno? ¿De aquel que...? ¿De aquel que...? ¡Ah! ¡Del peligroso, del negro! ¡No te miren los ojos! A mí no me gusta que me miren los ojos Y dicen que esta tiene mal la vista Ah, sí Es por eso ¿Son verdad que tú las estás haciendo? Sí, algo verdusco A ver qué es Es que esta mucho limón Sí, eso es Sí, eso es No tienes razón Fíjate porque hoy me comí una minuta de limón Ah, pues eso Ocho limones le puse Dos pelotas de hielo llevó Anderson de mi casa No seas mentiroso No, ¿cuál es eso? Porque yo puse el hielo No, ahí estaba aguadito Ey, vos te llevaste el hielo, va? De la casa tuya No, que no El hielo ¿Dos pelotas te llevaste de la casa, va? No No La Ingrid dio hielo No, mentiroso ¿Ya mentiroso? Yo solo dos limones me llevé Estos fueron cien Cien limones Cien limones Doce 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 limones y ustedes preparan ya las limonadas ¿Qué hablas más recias? Que eran más ricas que las que venden así en la calle Bueno, entonces vamos a decirle a Ingrid que los prepare un día de estas limonadas Ya no hay minutos ¿Una minuta? ¿Una minuta? Nosotros también las limonadas son buenas cuando uno llega cansado de trabajar por quitar una limonada Se levanta Ya se hemos traído Para hacer aquí, mira ¿Minuta? Sí ¿Con chile? Pues sí Bueno, tres hielos ¿Aquí no venden hielo? Ay Dios ¿Dónde mi tío Chepe? Venden No es cerquita, tengo que Tengo que pasar tres montañas Tengo que pasar acá al puerto de allá Para llegar No, es que aquí tenemos cerca las tiendas Sí Ese bordo Ya van a ver que sí, miren Y ahí nomás está, ve A siete kilómetros Se pasa ese bordo de allá al otro lado ¿Al otro lado pudiera comprar? Sí A San Antonio estamos llegando allá Está duro, sí Sí Sí, fíjate Y en este otro lado para acá estamos llegando a Cuilapa Este gordo para allá Ahí estamos ya cruzando El herísimo por cierto No, el cacao El cacao Sí Después del cacao Después del cacao El culapa Sí Oh sí Yo río andaba pescando yo pero Nada, que no agarra nada ni el río va Oiga, oiga pues Vaya el hermano lo descarra Va que no va al río Nada, solo viendo tele Pastri Ah sí ¿Qué andaban haciendo temprano ahora? Trabajando Vaya Jajaja Pero no le voy a dar lucro a este niño ¿Y qué? Y Walter no ha podido ir a trabajar ¿O ya está trabajando Walter? No, todavía no ¿Todavía no? Uy, te pusiste mal Sí Ahí tenemos a Walter Va que estuvo enfermo Pobrecito Walter Ahí tenemos a Nexy Que es joven enferma Pasa también Pobrecita Nexy que no se cura Como solo huevos tibios Come la gripe, estás dura Me encanta el huevo tibio, mira que esta chusquilla toda y la manda y pa la paja en el chusquillo Como le hace? Le gusta el huevo tibio? Le gusta el huevo tibio? Más que las uñas las tiene grandes, asi le mete Si ahorita esto para mi me lleva un gran chusquillo Un chusquillo le han puesto? Un chusquillo le digo, no es un chusquillo Te gustan los huevos tibio o duro? No me gustan los huevos No, segura? Si te gustan los huevos porque has pasado solo con gripe A mi me encanta el huevo duro Si Bueno ahi los vamos ya con X Salucito Salucito, saludito Salucito Salud Salucito Tenemos a Katherine verdad? Que acá no lo enfoque porque dice que esta con dolor de cabeza verdad? Y todos modos, pero bien que diga bye bye porque todos modos Saluditos Saluditos